Por favor señora, no se me ofenda, no desprecio su amor Es justo mi bebé, no entiendo en su mano Es justo mi bebé, no desprecio su amor Venía en ella, no desprecio su amor Por favor señora, no se me ofenda, no es Watson ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!